Siento libre al recordarte Junto a mí Lloro y río Es tu locura que corre en mí He perdido la conciencia La razón por ti Permiciosa me hace daño Tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no No puedo arrancarte de mí Te amo, te odio Son tantas cosas que siento por ti Vivo y muero al mismo tiempo en ti Tu veneno me ha cerrado Me va matando, lo sé Y tu cuerpo me ha embrujado Me haces daño, lo sé Pero no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no No puedo arrancarte de mí 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 No puedo arrancarte de mí